Siete ratones ciegos de Ed Chang, ediciones de Carey. Un día, siete ratones ciegos encontraron un... algo muy raro al lado de su laguna. —¿Qué es esto? —chillaron sorprendidos y corrieron a casa. El lunes, Ratón Rojo fue a averiguar. Era el primero en salir. —Es un pilar —dijo. Nadie le creyó. —El martes, Ratón Verde fue a investigar. Era el segundo en salir. —¡Es una culebra! —dijo. —¡No! —dijo Ratón Amarillo el miércoles. —¡Es una lanza! —era el tercero que salía a explorar. —Ratón Morado fue el cuarto. —Salió el jueves a indagar. —¡Es un acantilado! —dijo. —Ratón Anaranjado salió el viernes. —Era el quinto en salir. —Era el quinto en salir. —¡Es un abanico! —gritó. —¡Sentí cómo se movía! —Ratón Azul fue el sexto. Salió el sábado y dijo Es solo una cuerda Pero los otros no estaban de acuerdo Comenzaron a discutir Una culebra, una cuerda Un abanico, un acantilado Hasta que el domingo Ratón blanco, el séptimo ratón Fue a la laguna Cuando se topó con él Algo muy raro Subió por un lado Y bajó por el otro Trevó hasta la cima Y recorrió el algo muy raro De punta a cabo Dijo Ahora veo El algo muy raro Es firme como un pilar Flexible como una culebra Ancho como un acantilado Ancho como un acantilado Filoso como una lanza Fresco como un abanico Fuerte como una cuerda Pero todo junto Pero todo junto El algo muy raro Es ¡Un elefante! Y cuando los otros ratones Subieron por un lado Y bajaron por el otro Y recorrieron el algo Muy raro De arriba a abajo Y de punta a cabo Estuvieron de acuerdo Ahora Ellos también veían Moraleja ratoneja Si solo conoces por partes Dirás siempre tonterías Pero si puedes ver el todo Hablarás con sabiduría Para Juan Juan May Quien abrió mis ojos Al goce Del conocimiento Y la sabiduría En aquellos difíciles Años Salud D al goce Defineturía B D D Gracias.